A ver si nefóricos, pues aprovechando que andamos por aquí y aprovechando que vimos Logan este fin de semana pues hay que comentar esta cinta, una película que debo de comenzar diciendo que yo no encuentro otra forma adecuada para poder hacer la crítica que deseo hacer si no es con spoilers, así que por aquí vamos a dejar en el comentario que es una crítica con spoilers, lógicamente no vamos a hacer crítica con y sin spoilers la película no da para tanto, no da para tanto alarde sinceramente contrario a lo que está diciendo mucho la crítica y el público en general que muchos se están diciendo que es lo mejor que se ha hecho de superhéroes desde el caballero oscuro de Nolan, que es como si esta película lo hubiera dirigido Nolan eso de inicio les voy a decir que no es cierto, no es verdad, al menos eso es lo que yo creo no es para tanto, la película tiene muchas fallas, me gustó, me gustó pero como fanático que me considero y como, pues si, me gusta bastante el universo de Marvel pero sobre todo yo crecí con X-Men, yo crecí con estos personajes y la cinta, y vamos con los spoilers a partir de aquí pues la gente va por lo que es, por ver el final de la historia de Logan, de Wolverine del personaje en la película y para ver lo que todo el mundo pues espera ver y lo que todo el mundo intuíamos que iba a ser la película que era ver la muerte del personaje, cosa que si sucede en la película y no solamente vemos la muerte del personaje, sino también vemos la muerte del profesor Javier una cinta metida ahí en el futuro de alguna manera nos mandan al futuro un poco, por ahí en el año 2030, 2029 creo que es donde tenemos a un personaje de Wolverine, ya bastante entrado en años ya bastante achacoso, bastante enfermo todavía conserva de alguna manera sus poderes pero estos poderes pues ya no le alcanzan para tanto de alguna manera, sufre bastante y tenemos a un profesor Javier, pues todavía mucho más enfermo ya en cama, en silla de ruedas bueno, siempre ha estado en silla de ruedas pero ya, o sea, tú lo ves ceñir completamente de hecho, por ahí hasta tiene ataques donde sus poderes le juegan cuatro y casi casi mata a los que están a su alrededor vamos, ya vemos personajes bastante decadentes en un mundo donde supuestamente ya no han nacido más mutantes, o sea, no existe esa raza como tal y de pronto se ven sorprendidos ellos dos cuando se dan cuenta que existe un mutante nuevo una niña que al parecer fue creada con base en el ADN de Logan y por lo tanto de alguna manera le quieren hacer pensar o la misma historia te quiere hacer pensar que es la hija de Logan la cual le es encomendada a este personaje para poderla llevar a un lugar donde pues esté a salvo del laboratorio que la creó esto es a grandes rasgos lo que nos está contando la película en una cinta que mucha gente la ha querido catalogar como un western no es un western tampoco y eso lo pensamos desde un inicio desde que terminamos de ver la película que es un eufóricos lo vimos así una cosa es que al parecer el director de apellido Mangold se vea que es fanático y que es gustoso de los western y que gracias a ese gusto haya por ahí un poco adornado y eso es la palabra adornado su película con guiños del western esto no quiere decir que lo sea no porque la cinta esté por ahí ubicada en el sur de los Estados Unidos Norte de México en un panorama árido, desértico no por eso es un western hay muchos guiños, hay muchas referencias pero no lo es hay una parte por ahí sobre todo donde está Javier y la niña viendo la televisión en un hotel y vemos un western en televisión y sobre todo después de esa escena repiten en varias ocasiones los diálogos de esa película digo, eso no la convierte en un western eso me parece una lectura bastante pues bastante primaria y bastante al aventón que podemos hacer de la película digo, la cinta es una road movie es una película de persecuciones es una película de nos vienen persiguiendo porque nos quieren hacer algo pues sigamos huyendo hacia un punto del punto A al punto B y ya de eso se trata la película donde el antagonista y aquí es donde viene mi crítica principal porque la cinta esa sí me gustó pero hubo muchas cuestiones que me parecieron que estuvieron de más hay muchas cuestiones ahí sobre todo de manera negativa que para hilar la sucesión de cuestiones la sucesión de eventos que están pasando en la película para hilarlas entonces el director los guionistas se valieron de cuestiones que la verdad no encajan en toda la película que están de más que están de gratis hay un suceso por ahí en una carretera un choque en una carretera donde aparece una familia afroamericana que son algún tipo de vaqueros que viven ahí en esa zona que la verdad no tienen ni por qué desean la película más que el solo hecho pues fíjense que ya pensándolo ni siquiera tiene un hecho de haber sido esa parte o sea yo no le encuentras un por qué de varios personajes o de varios sucesos que pasan en la película trataron de utilizarlos como algún tipo de conjunción dentro de la negativa de la película pero que la verdad se sienten de más negativamente está muy mal la película está muy mal construida está muy mal hilada su conjunción es muy endeble sinceramente pero independientemente de eso independientemente o sea yo algo todavía mucho peor que a mí me molestó bastante y esto va en el sentido de que yo me considero pues fanático de alguna manera de los personajes y es la muerte de Javier y es la muerte de Logan que me parecía que fueron muertes y en general una película que trata de eso o sea la película abusando del spoiler como lo hacen en las traducciones aquí en México le pudieron haber puesto la muerte de Logan y porque a fin de cuentas de eso habla la película o sea del final de la decadencia y el final de este personaje no le hacen pues si no está a la altura del personaje la muerte que tiene ni la de Javier ni la de Logan y esto se debe sobre todo a la falta de un gran antagónico a la falta sobre todo creo yo en una manera muy personal en un punto muy personal de un punto de vista muy personal la falta de un antagónico conocido dentro de la serie de los X-Men hay cientos de personajes antagónicos dentro de los cómics de Marvel dentro de los cómics de los X-Men que pudieron haber metido ahí como antagónico principal para darle muerte a estos dos personajes lamentablemente no pasa así a fin de cuentas el antagónico termina siendo un simple clon de Wolverine un clon o sea háganos el favor eso ya lo hemos visto antes lo vimos en la primera parte de este spin-off de Wolverine o sea esta cuestión de tomar los poderes de Wolverine para hacer un clon igualito o no sé parecido digo eso ya lo hemos visto por ahí también salió una mujer que creo que fue en la de X-Men 2 que también era una mujer que tenía los mismos poderes eso ya lo hemos visto 28 mil veces si hay un antagónico sacado de los cómics este tipo que tiene en la mano de Bionica pero no es un antagónico de peso en la historia o sea de hecho en los momentos en los que debe haber un verdadero enfrentamiento y en los que debería de este personaje darle problemas a los a los pues ahora sí que a los héroes de la cinta pues nunca les da la batalla simplemente desaparece se va huye o sea en ningún momento pone a los protagonistas en algún tipo de problema o algún tipo de peligro real o sea no existe un antagónico como tal de peso y eso hace que a fin de cuentas la muerte de los personajes pues simplemente sea un suceso anecdótico dentro de la película y no sea no tenga ningún peso tal vez los más fanáticos del personaje por el solo hecho de la muerte pues lleguen a sentir algún tipo de impacto emocional pero no construido alrededor de la negativa de la película sino por el simple hecho de la muerte del personaje y eso para mí es una grandísima falla dentro de la cinta debió si ya le vas a dar muerte a dos de los personajes más importantes dentro de la serie pues de menos tendría que haber sido algo mucho más elaborado negativamente y sobre todo muerte por un personaje de igual peso de los que murieron y eso no pasa lamentablemente y eso creo yo que es la gran la gran falla de la película y lo que más excepciona de la misma fuera de las fallas narrativas fuera de las malas conexiones que tienen los sucesos dentro de la película con elementos que pues quedan de más sinceramente y que no tienen cabida dentro de la historia fuera de todo eso el gran fallo de la película es eso aparte de eso las actuaciones pues de la niña que creo que por ahí es no sé si sea española latina o no sé la gran presencia del idioma español dentro de la película y de la cultura mexicana dentro de la película fuera de eso las actuaciones de Hugh Jackman de Patrick Stewart creo que se llama están muy bien digo la película está muy bien actuada Hugh Jackman pues se conoce se conoce el personaje de memoria o sea no no le cuesta nada de trabajo hacerlo sinceramente de repente si llega como a cansar que todo el tiempo veas a Logan así que camina dos pasos y se tira al piso y ay no puedo y camina todos dos pasos y se tira al piso si está un poco pero lógicamente se entiende porque ya son personajes en decadencia pero si como que te salta un poco y eso son cuestiones quisquillas muy personales pero en general a mi lo que me disgustó de sobremanera de la cinta fue esto el poco honor que le rinden a los personajes a este par de personajes tan importantes a la hora de darles muerte en el universo de Marvel y pues amigos unifóricos pues aquí seguimos hablando de cine ¿no?